La tradición se hace presente en un torneo que ya es casi una leyenda, el Campeonato Argentino Abierto de Polo. Palermo fue una vez más escenario de un memorable encuentro al que no podía faltar una marca como Movistar, siempre en grandes eventos junto a importantes personalidades. Para nosotros es un desafío cada año superarnos en el diseño del espacio. Y por supuesto en un lugar como este y a una actividad como esta, no podían faltar invitados VIP. Miren lo que es este ambiente super lookado, todo con los colores así como muy que te dan frescura y que tiene que ver mucho con este evento, así que un placer siempre estar con Movistar. Es así como Movistar, luego de más de 20 años, sigue apoyando al Polo Argentino, literalmente el mejor del mundo. ¡Gracias!